Las trabajadoras y trabajadores de este país tenemos que salir a la calle para celebrar el 1º de mayo, para que el gran esfuerzo que hemos realizado durante la pandemia se recoja en una mejora de nuestras condiciones laborales, para recuperar el poder adquisitivo perdido y para garantizar nuestra seguridad con la prevención de riesgos laborales. 1º de mayo. ¡Movilízate!